Si quieres ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Bienvenidos al sorteo 6750, estamos en el Samán de la Suerte y para hoy jueves 27 de enero nos acompañan los delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca en funcionamiento a las baloteras. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de drogas, la rebaja y efecte a nivel nacional. Y en el departamento del Cauca en Acertemos y Juguemos. Lotería del Cauca es tu estrella de la suerte y los invito ahora a ver el resultado para el Samán de la Suerte, ganador número 7639, lo verificamos juntos, gana el número 7639, 7639, número ganador delegada, eso es correcto. Es correcto. Gracias a todos, felicidades, recuerda que si quiere ganar, ganar de verdad, juegue el Samán de la Suerte.